Muy buenos días, estamos con el licenciado Adán Augusto López Hernández, virtual gobernador electo, faltan los procesos de contabilidad, de cómputo distritales, pero bueno, los resultados preliminares le han dado un triunfo contundente en la búsqueda de la gubernatura de Tabasco. Adán, pues esta es la culminación de una etapa, una culminación de una etapa muy importante de una larga marcha iniciada en 1988. Sí, este es pues finalmente el triunfo de ese movimiento que empezó, como dijo ayer Andrés Manuel, con unos cuantos, muchos de ellos incluso ya no están con nosotros, pero pues es una marcha que implicó muchísimo sacrificio de los fundadores, de los que desde el inicio estuvieron en esto. A nosotros nos tocó sumarnos ya mucho tiempo después y ahora pues se consolida la victoria de este movimiento. Sí, una enorme ventaja. ¿Estás sorprendido por esta ventaja? Nosotros esperábamos andar por ahí del 56% de la votación, Leonel Cota sostenía que íbamos a andar como en el 64, 65 y pues ya vimos que no se equivocó, pensábamos que íbamos a ganar unas 12 presidencias municipales, ganamos 15 y pensábamos que íbamos a tener no sé, unas 15 o 16 diputaciones locales y ganamos las 21. Has hablado insistentemente de reconciliación. ¿Algún plan específico de reconciliación? ¿Cómo piensas empezar a operar este proceso? La reconciliación tiene que irse dando en el actuar cotidiano, por eso nosotros estamos haciendo todos los días un llamado a la inclusión, ahora más que nunca. Yo agradezco ya a Gergina Trujillo, a Jesús Salí y a Manuel Paz que hayan tenido la generosidad de llamarme para felicitarlo y que haya iniciado ya, se haya abierto una puerta a un diálogo que tiene que ser fructífero y que nos abone en esa reconciliación. En Tabasco no puede haber divisiones, ya no debe de haber rencores, es tiempo de estar unidos. Sí, un diálogo muy constructivo. Tiene que ser constructivo, hay que respetar las diferencias de cada quien, pero desde las diferencias ideológicas, religiosas, se puede construir en el ánimo de reconciliar. Sí, hablaste ya con tus competidores, digamos. Con tres de ellos, sí, con Gergina, con Manuel y con Jesús Salí. Y con el gobernador. Y con el gobernador tuve oportunidad de platicar. Ayer me llamó por teléfono para felicitarme y me comentó que iba a ser un posicionamiento pues que yo agradezco públicamente. Sí, tu relación con él es terza, digamos, en este proceso. Pues tiene que ser, nunca, siempre ha sido de mucho respeto. Tenía mucho que no hablaba con él. Ahora tuvimos la oportunidad ayer por esa llamada y quedamos en sentarnos los próximos días para ir abonando a esto, a que las cosas se den terzamente en Tabasco. Tanto tú como Andrés Manuel han hablado de Tabasco como el eje del desarrollo, no solamente del desarrollo del Estado, sino el desarrollo del sureste. Bueno, se va a hacer realidad aquella frase de Mújica de tabasqueñizar al país, pero Tabasco tiene una inmejorable oportunidad para ser efectivamente el eje del desarrollo del sureste. Pues tenemos todo, tenemos agua, tenemos tierras fértiles, tenemos puertos, tenemos carreteras que si bien hay que invertirle mucho al mantenimiento, pero pues hay toda la infraestructura, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos, ya lo dije, tierra fértil. Entonces, Tabasco tiene que ser una ubicación geográfica estratégica. Sí, así es importante. Entonces, Tabasco tiene que ser el centro regional del sur sureste. En esto de que Tabasco tiene prácticamente todo, decía Andrés Manuel, pero luego se lo llevan todo. Se lo llevan todo, sí. También tiene ahora dos aliados importantes o va a tener dos aliados importantes, Veracruz y Chiapas. Pues con mucho más razón estamos obligados nosotros a hacer las cosas bien para que efectivamente esas alianzas puedan funcionar a nivel regional y pueda Tabasco convertirse en eje, en eje, en el eje del desarrollo, más allá del petróleo. Tiene que utilizarse el petróleo como una palanca, pero no puede ser la solución del Estado el mantener la explotación petrolera. Tiene que usarse, derramarse la riqueza del petróleo, tiene que haber desarrollo económico en torno a ello, pero no tiene por qué ser lo fundamental. Y en este, digamos, en esta revisión, se analizará, se revisará el proyecto de la zona económica exclusiva, especial. Habrá que esperar cuál es la dinámica nacional. Yo creo que la zona económica no es la panacea, pero pues algo aporta al desarrollo económico del Estado. Habría que reinsertarlo en un modelo de desarrollo regional y generar condiciones para que el polígono sea mayor, para que se definan de una vez cuáles van a ser las exenciones. Esa es una tarea a mediano plazo. Sí, y para que se integre en el proyecto de las tolas de desarrollo regional. Sí, no puede ser nada más un polo de que tú vas a desarrollar en torno a 80 hectáreas, tiene que ser más amplio. Sí, y con los estados vecinos. Adán, también, bueno, mencionabas la importancia de ver más allá del petróleo la relación con Pemex, con la industria petrolera. Pues Pemex tiene que aprender a respetar a Tabasco. Creo que va a haber buena relación con la industria petrolera. Va a haber mucha inversión de petróleos mexicanos en Tabasco. Se va a establecer aquí la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tabasco va a ser la capital energética del país y es fundamental tener una buena relación con Petróleos Mexicano. Sí, un punto fundamental de lo que Andrés Manuel decía ayer en su discurso, en sus primeros discursos, ya como presidente electo, respecto a la austeridad, al buen uso de los recursos. ¿Has planteado o vas a plantear una reestructuración en la organización burocrática del Estado, del gobierno? Sí, vamos a plantear no nada más una reorganización en términos burocráticos, sino también en términos de eficiencia en el gasto público. Vamos a proponer un recorte al presupuesto del Congreso del Estado, que es desproporcionado el gasto de ahí. Y si lo conseguimos, pues con eso nos va a dar, por ejemplo, para el programa de vivienda cada año. Así es, digamos, una reconformación de… Sí, la reingeniería. Reingeniería de las secretarías incluso. De las secretarías y de la actualidad del gobierno. Bueno, vamos a crear la Secretaría de Turismo y la de Cultura seguramente, pero sin la creación de más áreas de gobierno, más burocracia. Claro. Tú has hablado en varios puntos de un periodo, un plazo de seis meses. Seis meses para seguridad, seis meses para ir viendo la reconversión económica. ¿Por qué seis meses? Bueno, yo creo que lo primordial es el combate a la inseguridad y no podemos estar esperando hasta el segundo o tercer año, hay que actuar de inmediato. Si lo hacemos con eficiencia, en seis meses los tabasqueños notarán un cambio en cuanto a seguridad y si tenemos un Estado más seguro, bueno, pues seremos un Estado cada día con más atractivo a las inversiones privadas de dentro y de fuera del país que vengan a aprovechar el potencial de Tabasco y que nos generen empleos, que nos derramen riqueza. Sí, porque uno de los retos fundamentales ahora es el problema del desempleo. Sí, está la inseguridad y después el desempleo, entonces ahí están los retos. Y obviamente una promoción de la inversión en todas las áreas. Sí, claro. Sí, Adán, ahora que estuvo Andrés Manuel en su cierre de campaña aquí en Tabasco, que por cierto fue apoteósico, fue masivo. Bueno, primero, ¿cómo te sentiste tú en ese cierre? No, pues muy animado. Era la despedida de nuestro candidato presidencial como candidato. Era inminente ya la llegada a la presidencia, entonces pues eso animó muchísimo a los tabasqueños y participaron como nunca. Yo creo que después de la visita del Papa hace muchos años no había, se había dado un evento tan concurrido, tan participativo como es. Sí, ahí en su discurso de Andrés Manuel, ahora que vino y lo ha dicho en otras ocasiones, tiene proyectos muy específicos para Tabasco. Habló, por ejemplo, del censo, de los censos que van a tener que hacer para los apoyos a la tercera edad, a los jubilados, el estudio... Bueno, eso se va a hacer en todo el país, forma parte de la articulación de la política social, no será exclusivo de Tabasco. Sí, son tareas, pero digamos en el caso específico de Adán, fueron prácticamente tareas anunciadas. Sí, nosotros vamos a iniciar con ello, yo creo que a partir de la semana próxima, para estar en posibilidad de otorgar al gobierno federal toda la información que se requiere. Sí, ¿y cómo asumes, Adán, qué sentimiento te da, qué emoción te da el hecho de que, bueno, Andrés Manuel López Obrador, después de una larga, larga campaña, sea ahora el primer presidente tabasqueño? Bueno, emociona, pero para nosotros, para los tabasqueños, es un compromiso. Hay la disposición, el compromiso del presidente de ayudarnos, pero nosotros tenemos que ser nuestra parte, hacer nuestra parte como tabasqueños, por eso es fundamental la reconciliación, el estar unidos. Un doble, triple esfuerzo, es un mayor compromiso, mayor responsabilidad. Yo creo que es un mayor compromiso, así es. Mayor responsabilidad. Sí, así es, pero bueno, estamos preparados y yo espero que afrontemos el reto con altura de miras, con honestidad y con transparencia en el actuar y con firmeza en la toma de decisión. Sí, según los números que tenemos a la vista hasta ahora, los preliminares, pues no solamente se llevan la mayoría de las alcaldías, sino también… 15 de 17 y la mayoría es así de las diputaciones. El Congreso, ¿no? Esta mayoría también te da la gran responsabilidad. Bueno, es una patente de corso, yo creo que es otra vez una responsabilidad, pues no podemos nosotros actuar como se actuaba en el pasado, en las épocas del partidaxo, diría nuestro amigo Chelano Beltrán. Tenemos que actuar de distinta manera y tiene que haber un compromiso de todos, legisladores, presidentes municipales, todos. Muy bien, un mensaje para los que votaron por ti y también para los que no votaron por ti. Pues primero agradecer al grupo Presente Multimedios la oportunidad de estar aquí. Yo pues agradezco a todos los tabasqueños porque la confianza no fue uno el que nos los otorgó, sino fueron más de 700 mil tabasqueños y yo no hago diferencias entre quienes votaron o no por nosotros porque tiene que haber un llamado pleno a la reconciliación entre tabasqueños, que vamos a darle la vuelta a la página de la disputa política y viene la construcción, la reconstrucción de un Tabasco distinto.